¡Gracias por ver el video! Y gracias a que estamos en esta brecha que hemos conseguido abrir en el espacio-tiempo, hoy en Novartis, el doctor Harvey Cushy está aquí con nosotros. ¿Harvey? Acabo de hablar con el inspector que lleva el caso. La policía sigue registrando tu casa. No han encontrado las cintas todavía, pero es cuestión de tiempo que lo hagan. Las tengo muy bien escondidas. Jamás las encontrarán. ¿En tu casa? Vaya. Es una forma un poquito burda de sacar mi información. Fíjate que yo te consideraba más sofisticado. Es eso, ¿no? Tú también quieres las cintas. Por eso no me sacas de aquí. Solo quiero las cintas en las que salga yo. El resto me da igual. ¿Y si no te las doy? Y así queda. Recuerda que soy yo quien decide si quedas libre o ingresas en prisión. ¿Y no lo hemos hecho hasta ahora? ¿Cuántos créditos te he concedido? Pero ahora la situación es diferente. No tienes nada con cabalar el préstamo. Tú sabes que el próximo año me habré recuperado de esta mala racha. César, tienes tus tierras y tu casa hipotecadas. ¿Cómo vas a hacer frente a estos pagos? Tus posesiones son ahora más de este banco que tuyas. Lo siento, César. Pero no voy a permitir que te arruines del todo. No juegue usted conmigo, Marquesa. No pienso irme de aquí sin que hablemos de negocios. Y me dé usted una respuesta satisfactoria. Ya estoy cansado de esperar. Y créame, si monto un escándalo, será usted la que salga perdiendo. Para bien o para mal, yo ya no tengo reputación. No podía correr el riesgo de que hiciera escopias antes de entregármelo. Y el resto de grabaciones, te dije que no me importaba. Pero salen amigos míos que también tienen mujeres e hijos. Amigos como el consejero que se suicidó por tu culpa. Y como la justicia no te iba a dar tu justo castigo por ello, decidí hacerlo yo. Muy bien. El juez que no cree en la justicia, qué bonito. Que no tuve nada que ver con la muerte de tu amigo, ¿entiendes? Has violado la intimidad de tus clientes. Claro que eres responsable. Y me voy a preocupar de que tu reputación quede por el suelo. Nadie va a querer nunca más tus servicios. Soy muy buena en lo que hago y tengo las mejores chicas. Claro que la gente va a seguir viniendo aquí. ¿Te va a costar mucho acabar conmigo? Jessica, por tu bien, retírate de este negocio. Esta vez te he dejado libre. Pero si me entero de que vuelves a internarte la vida así, y yo el que vaya por ti, se van a rifar tus pegas en la cárcel. Joder, que llevo toda la vida detrás de esto. No puedes pedirme a que renuncie ahora. ¿Cómo me gano yo la vida entonces? Hay muchos trabajos esperando a una chica tan lista como tú. Pues al menos dame mi dinero. Son todos mis ahorros. Tómalo como una indemnización por daños y perjuicios. Seguro que a la familia del consejero le ayuda a superar el maltrato que están pasando. Chico, ¿eso es todo lo que tenéis para desayunar? Pues sí, pero si prefieres otra cosa. No, da igual. Oye, ¿dónde puedo encontrar un bar de tapas? Aquí mismo, en la plaza. Se llama Enderrock. ¿Enderrock? Sí, en catalán viene como si dijéramos de... Enderrocar. Ya, vale, vale. Si lo de menos es el nombre. ¿Y las tapas? ¿Son de confianza? Sí, sí, claro. Bueno, pues voy a probarlas. Ala, hasta luego. Y yo le juro por la memoria de mi madre que ustedes, más pronto o más tarde, van a... ¡Suscríbete al canal!